Hola gente, yo soy Raercla y estamos en Xarbeidós. Y estamos con este pana. Y lo mismo dice él, que tenéis que ir a su vídeo para escuchar lo que me estáis diciendo a mí. Y así, mutuamente. Mi canal es Raercla y el suyo es El Pana del Pibe. No, no es El Pana, pero El Pibe. ¡Ah! ¡Cuidio! Y dicho esto, vamos a comenzar. ¿Y cómo te va el pana, palo? ¡Ah! ¡Me he caído afuera! A ver, y dicho esto, vamos a comenzar. ¿Que sí, palo? A ver, este juego es nuevo, por cierto, para quien no lo sepa. Xarbeidós, el 1 está sexy, pero el 2 aún más. ¿La puta así? ¿Dónde estás, Barredance? A ver, que no me toca a mí, si no. ¡Bravo! ¡Uh, le ha tocado un tío bastante! Un skin bastante. Vale, te invito para que te unas a mi barco. Vale. Usamos este, ¿vale? Está Otak. Está Panaut. Panaut. ¡Ah, no, 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 no! ¡Sí! ¡Feliz Halloween! ¡A ver! A ver, el tiburón. ¡Ah, está sexy! Pero vaya gráficos, en verdad. Yo me voy a quedar, yo creo... ¡Uy! ¡Dispara! ¡Dispara, palo! ¿Qué está ahí? Está a lo lejos. ¿No ves el barco? La señalación. Ahí está, el pan. Sí. Si no escucha... No entendéis nada sobre la vida, es normal, ¿vale? ¡No, cuánta niebla! ¡Ah, no se hace de mal! ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre, pana! ¡Corre! ¡Corre! ¡Le corro, brother! ¡Ve la panáis! ¡No, me han comido! ¡No! ¡No! ¡No, me han comido! ¿Bailamos un poquito? Venga, vas a bailar la conga. Barra y danse... ¡Chú! ¡Ten! ¡Espera, no! ¡Qué me has empanado! ¡Pana otak! ¡Que hay que bailar! ¡Pana barra y danse! Barra y danse... Barra y danse... Barra y danse... Barra y danse... ¡No, no! ¡Mejor palo! ¡Vamos a ver! Los secretos de este map. Como el otro que había un cuadro chava. ¡Vamos, Abby! Está sexy la burbuja. ¡Uy! ¡Yunganisha, vamos! Por cierto, si queréis más vídeos de Fornite jugando con el pan a palo... Que, por cierto, es el Raulón Chocho Grisopro... ¡Baja! Tienes que darle a saltar, creo. ¡No! ¡Doc Perkin! Ha salido del mapa. Vale, ¡ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Casi me muero! Vale, vamos fuera. ¡Udiu! Tienda lavada. ¿Cómo? Vaya traducción, ¿no? ¿Verdad? ¡Ah! Bueno, para que se... Yo estoy aquí. Sí puede ser, ¿no? ¡A ver! ¡Va a jugar! A ver, vamos a encontrar secretos, pan a palo. Bueno, da igual. Si no se lo escucha, decid un buen F por el pan a palo. Bueno, ha dicho que en el último vídeo, que es un pana de Dors, pongáis el pana Q, porque la F en Alphabet Lore está mala. Ese es nuestro barco. Ah, pero... Pero podemos crear nuestro propio barco. Pan a barco. Crear. Cargar. ¡Oh, y puedo comprarme un barco pirata! Ah, bueno, si no tengo money. No tengo money. Ese es el shakka. Yo a lo mejor le llamo a Alphabet Lore. Alphabet Lore. Dogi, dogi. Dogi, dogi. ¡Se me ha bugueado! Lo único que sé es que soy Peter Languila. ¡Se me ha bugueado! Por cierto, casi llegamos a las 100 visitas en el vídeo del Panamana... ¡Se me ha bugueado! ¡Se me ha bugueado! No sé qué. Guardar y salir. Le voy a llamar... Potaseo. Carga. Vale, ya está. Guarda y salí. Estimado. Ay, creíble. Ay, grégate. Recompensa diarias. Pero qué pedo. Gana como tiburón. Sí, claro, ahora yo voy hoy. Sí, bastante otax. Por cierto, no digáis por el chat que estoy loco porque estoy hablando con el pan a palo, que seguramente no se la escuche. O chicaset legales. Aunque no sé por qué en el vídeo de Fornite se le escucha. Creo que es porque al ser un juego diferente, pues no se escucha. Pues eso está otax. Puede ser. Es verdad. Claro, hay que pedir pocos. ¿Por qué? Porque quiero subirlo. Una increíble parkour que me estoy pegando aquí, ¿eh, eh? Y si decimos cute, también lo explicaremos. Por cierto, ¿os gusta al fametilore? Al palo le gusta el alfabetilore. No tanto dice. Bueno, este vídeo, la verdad, está quedando como 10.000 palabras. Pero está sexy. Os voy a quedar sordos con este músico. No, ha muerto aquí, Nator. No. Pobre Aki. No, es la vida del tiburón, pana. En la vida real somos igual de altos. No sé por qué el pan a palo se pone tanta altura. Llévame. Venga, matad al tiburón. ¡Sí! Yo voy a ir al principio solo para jugar. Que vayas viendo el quipiado. Esto es un bingus. Por cierto, creador de Flopadoche. ¿Puedes subir una actualización? Es que te lo pido, porque es un juego muy sexy. Y no subes actualizaciones. Vale, yo ya estoy aquí, ¿eh? A ver. ¡Oh, la toca del pan a bingus! Ahora sí jugamos, ¿eh, pana palo? Vamos a jugar. Te invito y vamos a ir en mi barco que se llama El Potasio. ¿Por qué? Porque me sirve. Y si queréis que suba más videos de Shardby 2, dadle like. Dadle like al video. ¿Por qué? Porque sí. Eso está sexy. Debajo a... ¡Uh, que este barco es! ¡Es que mira qué protipo de barco es! Las brunguruns. Las brunguruns. ¡Ah! ¡Au Jidongui! ¡Ah! Y también es el significado de... También lo diré. ¿Y sabéis qué? Vamos a despedir el video con estas bonitas vistas. ¡Ah! ¡Au Jidongui! Que me muero. Encima de esta caja tan sensual. Subete palo. Acierro el Barraedance 2. Que no me funciona porque la vida es un bug. El haciendo el Barraedance 2. El haciendo el Barraedance 2. El haciendo el Barraedance 2. No sé, me despido de este gran video que está muy chafa. Y ya sabéis, Shardby 2 está sexy.